Se levanta por la mañana Y le pide su bendición al trabajar Bajo el sol se dispone a sembrar con sus manos hasta sudar Su maíz y su frijol y él pensando Con la gran ilusión de un día cosecharlo Porque ese ser es sustento familiar Con sus manos acabadas y limpiándose el sudor Él regresa ya muy tarde a su casa Trae el pan de cada día para poder mantener A sus hijos que ha criado con amor Con sus manos acabadas, cansadas de trabajar Él regresa ya muy tarde a su casa No se cansa y muy contento Él nos brinda su atención Como él no existe otro en la tierra Bajo el sol se dispone a sembrar con sus manos hasta sudar Su maíz y su frijol y él pensando Con la gran ilusión de un día cosecharlo Porque ese ser es sustento familiar Con sus manos acabadas y limpiándose el sudor Él regresa ya muy tarde a su casa Trae el pan de cada día para poder mantener A sus hijos que ha criado con amor Con sus manos acabadas, cansadas de trabajar Él regresa ya muy tarde para poder mantener Él regresa ya muy tarde a su casa No se cansa y muy contento Él nos brinda su atención Como él no existe otro en la tierra Como él no existe otro en la tierra Como él no existe otro en la tierra